Cuando quería yo contigo me dijiste no No tenía dinero, ni tenía nada El mundo da mil vueltas y todo cambió Ahora me llamas, porque me llamas Interesada Interesada Yo lo sé, yo lo sé Me busca por Instagram, si no le contas tú me tira un snap Interesada De Facebook ya la borré, de Twitter ya la bloqueé Cabrona yo no soy de usted Interesada Pobre el güey que te besa, ya sácame de tu cabeza Todo ya no me interesa Interesada El dinero te hizo volver Pero no te quiero ver No, no, no te quiero ver Que te vaya bien No te bendiga pero no conmigo Ya no me llames, sigue tu camino No soy tu baby, tampoco tu amigo Así es el destino Me despreciaste si ahora me llamas Mujer a mi no me haga trama Yo no soy tuyo, ya tengo mis damas Y estas bellezas no las tiene Obama En Facebook ya te borré En Twitter ya te borré Dime por qué estás afuera en mi casa si yo a ti no te invité Oye bebé Oye bebé Las cosas cambiaron, ahora soy yo el que no quiere estar con usted Interesada Yo lo sé, yo lo sé Me busca por Instagram Si no le cuentas tú me tira un snap Interesada De Facebook ya la borré De Twitter ya la bloqueé Cabrona yo no soy de usted Interesada Pobre el güey que te besa Ya sácame de tu cabeza Todo ya no me interesa Interesada El dinero te hizo volver Pero no te quiero ver No, no, no te quiero ver Ya no me llames al celular Tampoco me tires por Instagram Tampoco me tires por el WhatsApp Entiende que yo ya no te quiero hablar Te acuerdas cuando te quería Dijiste que nadie se ría Pero le eché muchas ganas Y con el tiempo cambié yo mi vida Y ya no soy el de ayer Preguntas por qué cambié Tal vez por qué no me apoyaste En el momento que necesité Lo tuyo y lo mío es pasado Los tiempos ahora han cambiado Manejo un bimer del año Con una rusa bien hermosa a mi lado Interesada Yo lo sé, yo lo sé Me busca por Instagram Si no le cuentas tú me tira un snap Interesada De Facebook ya la borré De Twitter ya la bloqueé Cabrona yo no soy de usted Interesada Pobre el güey que te besa Ya sácame de tu cabeza Todo ya no me interesa Interesada El dinero dice volver Pero no te quiero ver No, no, no te quiero ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!